Vamos a comenzar estos dos ejercicios Este es el E y este es el F Vamos a comenzar poniéndole bien el nombre Este es el ejercicio F Aplicando el teorema de la dimensión Vamos con el primero A mi me dicen acá que la transformación va de R2 a R2 Y que el núcleo debe ser igual o coincidir con la imagen Bueno, de esto voy a sacar obviamente como conclusión Que la dimensión del núcleo va a ser igual a la dimensión de la imagen Porque me dice que coinciden los dos subespacios vectoriales Y es más, pueden tener los mismos generadores Además yo sé por el teorema de la dimensión Que la dimensión del conjunto de partida de este De B debe ser igual a la dimensión del núcleo Más la dimensión de la imagen Debe ser igual a la dimensión de R2 Que es B O sea que esto vale 2 No me queda otra posibilidad que Tanto la dimensión del núcleo como la dimensión de la imagen Valgan 1 Si no, es imposible que se dé esto Así que ahora yo voy a reescribir un poquitito Esto a ver cómo lo puedo plantear Yo sé que el núcleo y la imagen Vamos a separar El núcleo va a estar generado por un vector Y la imagen tiene que estar generada por el mismo vector O uno paralelo Porque tiene los dos dimensión Y ahí empiezo a hacer Las asignaciones de vector Voy a decir, a ver Voy de R2 a R2 Empiezo con el núcleo El transformador de 1, 0 Elijo uno de la base canónica Digo, este va a ir a parar al 0, 0 Quiere decir que Este, el 1, 0 Genera el núcleo Acá pongo 1, 0 Y me viene bien Ver acá que estos dos Tienen que estar generados por este Por el mi O uno paralelo Lo voy a hacer fácil Para que sean el mismo Le pongo el mismo generador Y me quedo tranquilo No lo discuto más Entonces ya tengo esto Y puedo decir que El transformador de 0, 1 El otro elemento de la base canónica Que necesito ya tenerlo transformado Es El transformador de 0, 1 Es el 1, 0 Con esto Se cumple esto Y con esto Cumplo esto otro Y a su vez Estos dos Son el mismo subespacio Conclusión La matriz A será Este puesto como columna 0, 0 Este puesto como columna O sea que El transformador de X1 A X2 Es 0, 1 0, 0 Por X1 Me quedan X2 Me quedan X2 Y 0 O sea que La transformación Que estoy buscando Es X2 0 Una solución Si busco otra asignación Y otros vectores Donde se cumpla esto La cosa Va a salir Ahí estaría La solución De este Vamos a ver Que pasa con este Lo puse acá Pegadito Para Que vean Que esto Me va a ahorrar Bastante trabajo Yo sé Que la dimensión De núcleo Y de la imagen Como coinciden Tiene que ser la misma Y puedo tener Dos números iguales Que sumados Me den 3 Y que además Sean enteros Porque esto Es la dimensión De B De R3 ¿Ven? Dos números iguales Que sumados Me den 3 Es 1,5 Y 1,5 Pero No existe Un espacio De dimensión 1,5 Así que Es imposible ¿Está? No existe La transformación Listo